¡Hola! Soy Sensei Oscar Fernández y vamos a realizar un vídeo de cómo se ejecuta un examen de cinturón negro. La indumentaria necesaria para realizar el examen son vetas para las manos, guante reglamentario, protector bucal, camiseta básica, cinturón, boquilla, pantalón corto o largo, protección de reglamentarias de tibia y pies y para el caso de examen negro infantil un casco. El trabajo de bomba. Se realizará un asalto y este trabajo nos permite calentar tanto la parte superior como la parte inferior. Aumentamos el ritmo cardíaco y con esto nos permitirá luego tener una mayor agilidad y rapidez en los desplazamientos. Las sombras. La sombra. es un combate imaginario donde se realizará trabajo ofensivo y defensivo utilizando todo tipo de técnicas de puño y piernas de kickboxing. También se utiliza la cinta, el esquiva y desplazamientos de 360 grados. El sparring consiste en un trabajo ofensivo utilizando técnicas de puño y de pierna sobre los guantes del cuerpo del compañero a baja potencia. En el trabajo de manoplas se ejecuta solo con técnicas de puño en un trabajo ofensivo y también es imprescindible realizar trabajos de esquiva, tanto parciales como completos. Tintin Francisco Yo Tintin Tintin En el trabajo de FAOS se realiza todo tipo de técnicas, de puño y de pierna, y sobre todo hay dos factores muy importantes que se valoran, que es el trabajo de potencia y sobre todo el estado físico de la persona. Las combinaciones, estas se realizarán con todo tipo de técnicas, tanto de puño como de pierna, tanto con sistema ofensivo como defensivo. Cada combinación se tiene que realizar dos veces, la primera de una manera lenta para que el tribunal lo pueda valorar, y una segunda con una velocidad real. ¡Ah! 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 ¡Loも會! ¡Ah! ¡H socks! ¡Shh! ¡H은! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!